Con una hermosa sonrisa, miles de mujeres agradecieron por ser atendidas en la Megaferia Multicultural para la Atención de la Salud de la Mujer. Esto se realizó en Bonanza en el marco de la celebración del Mes de la Mujer. Bueno, esta es una pacientita primigesta que se está viniendo a realizar un ultrasonido obstétrico, ¿verdad?, para valorar la curva crecimiento fetal. En estos momentos no le encontramos ninguna anormalidad. El crecimiento de su bebé va acorde. El Amor por la Vida fue celebrado este día ya que durante la jornada se encontraron seis embarazos gemelares y uno de trillizos. No sé qué tienen estos tres bebidos, miramos. Están de cabecita los tres. Muy emocionante, porque se nos puede ayudar, claro. Ok, tenemos un embarazo gemelar doble, monoforial biognótico, dos nenas hasta este momento sanas. Ahí, Feli, porque ya tengo dos varones, ¿cómo es tanto? Niña, cuatro. A través de esta primera megaferia se transmitió a las mujeres momentos de alegría acompañada de buenas noticias y, sobre todo, salud gratuita y de calidad. Según el Ministerio de Salud, se brindaron 6.896 atenciones de salud a 3.990 protagonistas de comunidades mezquitas, mayagnas y mestizas. En Crónica TN8, Xochitl Espinosa.